Al cumplirse un año del asesinato, el regidor de Vallaguana, Dr. Renato de Jesús Castillo, familiares, amigos y relacionados, realizaron una misa en honor a la memoria del regidor que murió a manos de sicarios, quienes recibieron la suma de 400 mil pesos, crimen pagado por el exalcalde de Vallaguana, Nelson Osvaldo Sosa Marte, alias OPI, según el jefe de la policía y el procurador general de la república. Acompañar y darle seguimiento al proceso después de un año del vulgar asesinato de Renato, justamente estamos aquí para acompañar y sobre todo para recordar que a un año se sigue insistiendo de la necesidad de que se haga justicia, y no solamente justicia, sino que, como se conoce ya todo el proceso, no solamente se haga justicia, sino que las cosas se pongan en su justo lugar y que real y efectivamente estas situaciones, esto sirva como para que era la base para que esto no siga sucediendo. De su lado, el diputado por la provincia de Monteplata, Juan Ubiérez del Rosario, agregó que la muerte de José Miguel Rodríguez, alias Hop, quien fue ultimado en la cárcel de Monteplata, no se trató de un intercambio de disparo, más bien fue un asesinato para terminar con dicha fuente que podía revelar el móvil y quien mandó a matar al periodista Blas Olivo. En Monteplata mataron a Hop, que era izquierdo, y los policías que lo mataron eran tan brutos que le pusieron una pistola en la mano derecha para aparentar un intercambio de disparo. Yo quiero denunciar que a Marcial Cuello, el gatillero que disparó contra Renato, en dos oportunidades, no lo han traído de San Francisco de Macorís hacia el juzgado. Y no lo han traído porque hay la finalidad de eliminarlo físicamente, igual que a otros de los sicarios, para silenciar la cadena del crimen. La misa fue realizada en un salón de la Escuela Básica, 27 de febrero de Vallaguana, donde asistieron políticos, militares y civiles. Starling Mateo Félix, Noticias.